Y bienvenidos, aquí comienza el programa más poderoso en las redes sociales, que tiene como principal objetivo, transmitirte un mensaje positivo, a través de la música, gigantes tropicales, gigantes tropicales, comenzamos, comenzamos. Seguidores de mi Cristo, gritemos que viva el Rey, en gigantes tropicales, tienes que seguir la fe, ahora en las redes sociales, tú puedes seguir y ver, a gigantes tropicales, programas de mucha fe, el gigante de la huegua, ellos le cantan a Dios, alaban a Jesucristo, ellos son restauración, el hermano Tony Sánchez, se invita con devoción, ver gigantes tropicales, quiere que escuches a Dios. Con gigantes tropicales, muchos trompos vas a ver, un salí de Guatemala, y Ana Méndez también, República Dominicana, presentes a Conobés, los hebreos de Salvador, y seguidores del Rey, ahí está el grupo Zafiro, de Galea, la Nuevo León, también los leones de Cristo, que tocan con mucho amor, también está en Monterrey, el grupo Esencia de Dios, también le cantan a Cristo, fundamento sólido, los hermanos Luis Martínez, muestran siempre su humildad, y de Monterrey llegaron, el grupo Tejones van, al hermano Tony Sánchez, y a su hermano George Morán, a ellos se une Ángel Méndez, y a Dios se van a acercar. ¡Suscríbete al canal! El hermano Tony Sánchez, te invita con devoción, ver gigantes tropicales, quiere que escuches a Dios ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya regresamos, ya regresamos, estoy checando aquí mi Facebook, porque pues bueno, estoy aquí, este, viendo que ya se conectaron muchos, muchos aquí en este, jejejeje, en el Facebook, gracias, 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 gracias a todos los que nos están, pues bueno, viendo, gracias, ándale, así con monitor ya me escucho mejor, gracias, 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 este... ¡Claro! Y pues bueno, síganlo compartiendo, por favor, está Itzel Milán, me dicen, está la ingeniera Julio César Perales, y hoy, 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 tenemos la entrevista con George Morán, y imagínense, pero Itzel Milán dice que la regañamos, pero nomás viene, saluda y se va. Ahora sí que no, no, ni siquiera nos da chance de que le recemos el saludo, ella, pues ahora sí que, eh, es importante en todos lados, menos en gigantes tropicales, dice. Aquí, todos nos miran, dice, pero bueno. Entonces, yo le digo, pues bueno, Itzel Milán, quédese el día de hoy. Ya nos está viendo Natalia Guadalupe Martínez, también, este, una estrella de Hollywood, hoy en el estudio, así que pues bueno, saludos, saludos, saludos a todos, a todos, toditos, toditititos. Y pues bueno, déjeme abrocho el saco, a ver si no, si no doy el botonazo el día de hoy. Sí, gracias, gracias, saludos al camarón, dice Víctor García, notan él Sánchez presente. Buenas noches, Elvira Pavón, esperamos ver a Elvira Pavón también, para que la conozcan, siempre hablamos de ella, de Laura Morán. Laura Morán ya amenazó que se va a dormir a las nueve de la noche, así me dijo, y no, 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 no es justo, no es justo. Pero bueno, dice, Itzel Milán dice, no me levante falsos. No, 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 pues no son falsos, son verdaderos. Saludos, saludos a Rosario Tijeras, dice Víctor García. Ay, caray, suena como a película de esas del joven, manos de tijera. Oye, anda sensible Itzel, sí, sí, sí. Por favor, compartan el programa, por favor. Y les tenemos varias sorpresas. Aparte de que hoy estará con nosotros George Morán, desde Kentucky, Estados Unidos. Porque nosotros tenemos público y patrocinadores desde el extranjero. Este... También tenemos el video de Yamilet Sinaí, una cechita que la conocimos en su quinceañera. Y que creen que el próximo jueves ya va a estar aquí dándonos un concierto tremendo. Esperamos que ya esté por ahí Yamilet, Yamilet Sinaí, viendo el programa, ¿sale? Así que pues bueno, gracias hermano Julio por compartirlo. Susi de Calixto, gracias, gracias hermana Susi. Saludos al Pistón Dorado, claro que sí. A Juan José y Mena que están haciendo la Casa Pastoral. Saludos al Dorado, saludos al Tuercas. Y a todos ellos, ¿verdad? Los que saludan por ahí, hermano Víctor García. Y bueno, Álvarez, nos estás viendo. Por favor, te quiero decir, ¿verdad? Que por favor te quedes, si puedes, claro. Salve, vi que andaba cortando mucha, mucha, mucha naranja. Pero bueno, este... Yamilet Sinaí estará con nosotros el próximo jueves. Así que ya hay gente viéndonos también de los músicos de La Cuenca Papaloapan. ¡Ey! Así que pues bueno, gracias hermana Elvira Pavón, gracias Laura Morán, por favor. Pónganse bien guapas para que salgan a escena el día de hoy. Este, no sé qué vaya a hacer George Morán, pero hoy va a estar bueno el programa. Hoy va a estar buenísimo el programa. Así que pues bueno, ahorita vamos a poner música de los músicos de La Cuenca también. Así que pues bueno, esperamos, esperamos que se conecten más personas. Y pues bueno, saludos para el águila descalza también, hombre, de parte de Víctor García. Salud para todos, mándeme saludos, por favor. Si no, pues ¿qué digo? Hay casi cien comentarios apenas, hombre. Esperemos que hayan más, por favor. Este, saluden a George Morán, porque hoy estará con nosotros en entrevista. Víctor García y Silvia Marta no quisieron venir, hombre. No pudieron, no quisieron, ya andaban aquí y no se quedaron al programa. Pero bueno, esperemos que pronto estén por acá. Así que pues bueno, por favor, por favor. Itzel Milán, avísenle a José Maya. Porque José Maya también tiene varias faltas, no se ha conectado José Maya. Hoy nomás. ¡Ey! A ver, díganme rápidamente. George Morán. Me hace falta Tepole, dice Itzel Milán. ¿Dónde anda la Tepole, hombre? ¿Dónde anda? Este, a ver, díganme. ¿Qué miran de raro en el estudio? ¿Qué miran de raro? A ver, díganme, díganme. ¿Sale? Sin que participe George Morán, porque George Morán, este, luego, luego. Este, luego, si es muy observador. A ver, ¿qué miran de raro en el estudio? Díganme, díganme, por favor. ¿Qué miran de raro en el estudio? Miren, observen. A ver si siento que son fans de gigantes tropicales. La semana oral y Rodríguez nos está viendo. Saludos a Alberto Rodríguez Vielma y a toda la audiencia de la ochenta y ocho punto nueve FM, Radio División La Grande. ¡Ay! ¿Qué más? Ella, sí, dice George, dice, yo sé, dice. Y espérense que el próximo martes, Itzel Milán, escúchelo bien, el próximo martes estaremos estrenando nuevo set de pura calidad. Si usted mira bonito esto, no, hombre, se va a enamorar de lo demás. Dice, este, Nancy García. Buenas noches, yo los bendigo, hermanos, desde Guatemala. Gracias, Nancy. Nomás que te vas muy rápido, Nancy. Queremos que te quedes con nosotros aquí, por favor. Nancy García, por favor. Dicen que la letra G es la diferente. Este, eh, no, 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 eso está igual, ¿verdad? Está igual. Milet SH, saludos y bendiciones. Claro que sí, saludos para ti, Milet SH. Este, Milet Sinaí, ella es la que les digo que va a estar con nosotros el próximo jueves. Así es el piso, ese George Morán. Pero, ¿qué más, qué más? Transmitiendo a través de la ochenta y ocho punto nueve FM, Radio Visión, La Grande, la que sí suena. ¡Ay! ¡Eso! Saludos a, también a, la de, saludos a, pues es que se me traba la lengua. Saludos a Radio, La Voz de Dios, allá en Nogales, Sonora. Claro. ¿Y qué creen? Ya salió para poner los pisos de madera, dice, George Morán. Espérate que si así nos tienen envidia, imagínatelo, van a decir que si hay mucha lana aquí. Este, Chais Bautista, y saludos para Tecomate, chicos de Pec, Veracruz. En diciembre vinieron para acá a una boda, Chais Bautista, saludos, fuertes los aplausos para mi gente de Tecomate, Chicontepec. Allá sí escuchan restauración, allá, no hombre, no, 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 no. Gracias por atendernos como nos atendieron, este, y pues bueno, dos pantallas gigantes y el logo dice del 2022 en el piso. Este, no, no, sí tiene que ver con las pantallas, pero esperemos que le hayan la diferencia. George Morán dice, ¿qué? Samuel, Samuel Crush, Samuel fue el novio, Samuel fue el novio, el que nos contrató del billete. Saludos para ti, esperamos que hayas regresado de la luna de miel, si hubiera Cancún, Quintana Roo. Así que felicidades, felicidades. Mauricio del Ángel, saludos y bendiciones, Dios te bendice hermano, saludos, Mauricio. Víctor García, saludos al camionero que bastonea el bastón y defiende al patrón. Órale pues, Mauricio del Ángel, saludos. Desde Altamira, cómo no, y a toda la gente que nos mira, gracias, gracias. Gracias, este, también dice, la cubierta del celular dice que te hace invisible. Esta, no, no es la cubierta, así es el celular. Pero bueno, es esa parte, ¿qué más hayan de raro? A ver, díganme, pon atención, George Morán. Estoy malito de salud, dice, ore por mí, bendiciones, claro que sí, claro que sí. Vamos a orar por todos, todos, la audiencia, oramos por Mauricio del Ángel. Nancy García dice, no, hermano, hoy hasta que termine su programa. Es que aquí ando trabajando, bendiciones. Nancy García, gracias, gracias por vernos desde Guatemala, de verdad, un fuerte abrazo para toda la gente guatemalteca. Gracias. Saludos al jaguar y nena, dice, claro que sí. Saludos y bendiciones, Alex Teclerista, Unción Celestial, ahí lo está etiquetando el hermano Julio César Perales, gracias. Silvia Mata, gracias, mil bendiciones para usted. Así que, pues, bueno, seguimos, seguimos con los saludos, porque ahorita ya en un ratito viene George Morán, mira, ahí va creciendo la audiencia. Ahora más. Sion, Sion, Sion. Roo. Las animaciones en la pantalla, dice, doña Vicky, tu suegra. Ahorita la vimos. Ahí la llevan, ahí la llevan, pero, pero, ¿qué animaciones? Es sobre las pantallas, mírenlas bien. ¿Sale? Patricio Ramos, Ramos, saludos para ti. Vicky Morales. Ya fui a su casa, pero no me invitó a café, porque ya venimos a prisa. Pero ya vamos a ir pronto. Saludos al pastor Jorge Morán también, hombre. Aquí andas cerquitas, aquí andas cerquitas. Así que... ¡Raa! Patita Sánchez ya está ahí. Saludos a Mateo Zmoda, que, pues, bueno, nos dio una camiseta. De... Tenía varios ceros, ¿eh? Tenía varios ceros, ¿eh? Animaciones en la pantalla. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mira. Espérense que el próximo martes queremos que ustedes no dejen de ver el programa. Tenemos un súper programa, de verdad. Y vamos a cambiar todo este set. Todo este set. Tomás Vicente. Dámelo un fuerte aplauso, por favor, a Tomás Vicente. Que nos mira desde Indio, California. Y no es porque nos mire de allá. Ya, ¿verdad? No van a decir que quiero que me mande unos tenis o no, no, no. Sino porque ya está aquí todos los programas. Todos los programas. Normita García, saludos. Saludos para ti. Creo que Normita García también es cantante guatemalteca, si mal no recuerdo. Es que tengo como cinco mil gentes ya en mi Facebook. ¡Ahí está mi jefa, miren! ¡Isabel Mendoza, feliz año! ¡Ay! Este, Dios le bendiga. Y pues, bueno, aquí estamos, aquí estamos chambeándolo. Chambeándole. Este, ganándonos por ahí la chuleta. Que vamos por diez mil suscriptores. Sí, es en las pantallas, pero. Dice George Morán. Yo creo que la oración tiene mucho poder para que el que cree y llora de corazón conforme a la voluntad de Dios. Víctor García y saludos al caribeño que defiende el timbal y defiende los teclados. ¡Órale pues! Ya está. Ah, no, ¿verdad? Dice, eso fue el programa pasado. Ya empezó. Ya empezó George Morán. Saludos desde... Saludos desde... A ver, me imagino que es saludos a la familia en Siltepec. Ah, ok, 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 ok. Silvia Matai, saludos a la secretaria. Mire, ya tenemos algo de audiencia. Por favor, no se desconecten ustedes. No te va a llegar más. El logo de Gigantes Tropicales dice... Ah, no, 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 gracias por participar, Elvira. Pero es sobre las pantallas, ¿eh? Héctor Baltazar, miren, fuerte aplauso para el payasito Rayito. ¿Cómo no? Fuerte en los aplausos. Necesitamos, necesitamos que ya Rayito ya se active con Gigantes Tropicales. Y pues, bueno, saludos también al pastor Macario Sánchez Ortega. Que... Quiere estar aquí en Gigantes Tropicales, ingeniero, el día 3 de febrero. Sale, no había visto al ingeniero y pues, bueno. Pero yo sé que sí, yo sé que sí. Este, hay que darle cariño al ingeniero. Este, ¿por qué viene el pastor Macario Sánchez Ortega? Saludos al caribeño y a su esposa Dulce, dice Silvia Mata. Saludos, Gigantes de la Huegua. Quieren una de la secre, quieren una de la secre. A ver, a ver, ¿cuál vamos a ir preparando, ingeniero? Una de la secre. Este, ya que la secre pues es muy solicitada. Ahorita en un ratito va a pasar aquí, ¿eh? Ahorita. Pero yo, como Pedro, dice, no tengo plata ni tengo oro. Más lo que tienes nos das. Así que, pues, bueno. Abajo, George Morán, dice Víctor García. Ese Víctor García, nunca he entendido por qué dice abajo, George Morán. Un día me explicó, pero no lo entendí. Es un hermano que apreciamos mucho. Y pues, bueno, este, dice... Algo así me dijo que era como juego, como vacile. Vea, amándalo, bendiciones. No soy pastor, hermana, Dios me guarde de eso. Ni quiero serlo nunca, jamás. Dios me guarde de eso. Amandalov, saludos para ti. Saludos para ti. Creo que es de Guatemala. Amandalov, saludos. Que hay animaciones en las pantallas. Dice... ¡Huegua, huegua! Dije, y ni oro. Ah, ok. No oro. No oro, dice... Ahorita, después de la de los Hebreos del Salvador, vamos a irnos con una de las secres. Con una de las secres. El programa pasado estuvo cumpliendo, está ahí, ¿sí, va? A ver si se comunican por ahí, hombre. A ver si por ahí se acuerdan de Gigantes Tropicales al día de hoy. Y pues, bueno, mire. Ahí me puso un ingeniero en modo negro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me mandé? ¡Ah, que es una pista! Rodolfo Hernández, que Dios le bendiga. Bueno, Tony, desde la Ciudad de México. Gracias por vernos, Rodolfo Hernández. Arriba, George Morán. Dice Víctor García. Ya le cambió, ya le cambió. Sí, sí. Bueno, ahorita lo van a conocer en vivo y a todo color. Aquí de este lado va a estar George Morán. Ahí nomás para que ustedes vean la calidad de ingeniero que tenemos. ¿Sale? Los logotipos de Gigantes Tropicales y las plataformas de las redes sociales. Les dice... Eh, no. Es sobre las pantallas, ¿eh? Pero no le han atinado. Es sobre las pantallas. Pero no le han atinado. ¡Ah, mira! El meño dice que están inclinadas. O sea, sí, sí. Es que están diferentes las pantallas. Estaban así, planas. Y ahorita ya están de ladito. Pero bueno, fuerte los aplausos para Emanuel Morán, hombre. Que ya es vecino de nosotros. Ya es de ahí, de la ciudad Cumbia, Tamos. Así que, pues, bueno. Saludos, Alex Tecladista. Gracias por compartir con los músicos de La Cuenca. Ahorita vamos a poner música de Alex Tecladista, de Saúl Herrera y de todos los músicos de La Cuenca. Amanda López, hermoso programa. Los felicito desde Argentina. Ajá, y tenemos también en Argentina nosotros. ¡Ay! Saludos para ellos. ¡Vámonos con la secretaria! Ahorita regresamos. Ahorita va a pasar la secretaria también aquí. ¡No te vayas, gigantes tropicales! Si en tu vida hay dolor y no encuentras ilusión, hay problemas en tu vida. La amargura y la aflicción llenan tu pobre corazón y no encuentras la salida. Ven, descansa en él. Dale tus cargas y pon tu esperanza solamente en él. Ven, ven, descansa en él. Dale tus cargas y pon tu esperanza solamente en él. Porque él te quiere ayudar. Tu vida va a cambiar. Él es la única esperanza que hay. Tus heridas vas a dañar. Ese amor te dará. Solo con Cristo tú tendrás felicidad. Así. Solamente en Cristo, mi hermano, obtendrás esa felicidad. Solamente en él encontrarás ese gozo y esa alegría. Solamente en él podrás cambiar tu lamento que vaya, mi hermano. Aleluya. Solamente en él. Si en tu vida hay dolor y no encuentras ilusión, y hay problemas en tu vida. La amargura y la aflicción llenan tu pobre corazón y no encuentras la salida. Ven, descansa en él, dale tus cargas y pon tu esperanza solamente en él, ven, descansa en él, dale tus cargas y pon tu esperanza solamente en él. Porque él te quiere ayudar, tu vida va a cambiar, él es la única esperanza que hay, tus heridas van a sanar, ese amor te dará, solo con Cristo tú tendrás felicidad así. Como que se queda la pata así temblando, ¿no? Mándale, mándalo hasta Argentina, viejo, hasta Argentina, este, pues bueno, pero así que gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y los que no nos miran, pues también gracias, 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 gracias a todos ellos. Por ahí etiquétale a algún amigo, por favor, etiquétale a algún amigo, gracias a Dios, ahí seguimos, seguimos adelante. Saludos a la colombiana y al dólar, saludos a Tony el bombón, y saludos a quién más, por ahí no estaba viendo Chevo Coronado, saludos a la secretaria y de parte de Alex, tecladista, y pues bueno, ojalá y nos mire también la novia de él. Este, este, ¿qué pasó? ¿Se oyen ronquidos por ahí? ¿Dónde están los ronquidos? Este, pero bueno, seguimos con los mensajes, y gracias a Dios, el programa antepasado tuvimos mil seiscientos ochenta y dos mensajes que nos enviaron ustedes. ¡Guau! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y hoy, hoy, bueno, este, hoy van poquitos, saludos al Grupo Sobet, también que nos están viendo allá en República Dominicana, van doscientos mensajes, gracias, compártelo por ahí, Grupo Sobet, eh, bueno, a Viram, ya son a Viram, ya no son a Viram, ya son a Viram, la costumbre, hombre, pero bueno, este, ahí está, Laura Morán, dice, guau, 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 este, sí, sí, yo dije también, guau, 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 ese día, mil seiscientos ochenta y seiscientos mensajes que nos enviaron, este, y pues bueno, eh, gracias. Gabriel Dominguez ya está aquí, hombre, ya está aquí desde Álamo, y pues bueno, eh, no, no me queda más que decirle que ahorita vamos a poner un video de huegua, porque después de eso, vamos a poner el video de, eh, Yamilet, Yamilet, este, eh, Sinaí, iba a decir otro nombre, Yamilet Sinaí, ella es de Álamo, y si usted la mira con un vestido de quinceañera, es porque en su quinceañera cautivó tanto nuestra, nuestra atención, ¿verdad? Con su voz angelical, que bueno, hoy la van a conocer en video, ya está en YouTube el video, pero queremos que hagas bueto con la secretaria dentro de poco, así que pues bueno, vayan etiquetándolo, por favor, amándalo, por favor, compártalo por allá, gracias, gracias por vernos, gracias por estar aquí en el programa, y esperamos que siempre, que siempre lo haga, transmitimos nada más dos veces por semana, martes y jueves, suficientes para gozarnos, así que pues bueno, eh, los que quieran contactar a a a Milet, eh, ese H que ahí aparece, pues bueno, este, ustedes pueden contactar, la verdad, pero, eh, para que ustedes la contraten, la 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 llamen a algún evento privado, no sé, este, también están las órdenes por ahí, Yamilet, Yamilet Sinaí, eh, les aclaro, no estamos cobrando absolutamente nada a nadie aquí en gigantes tropicales, vamos a levantar a lo mejor una coperacha, como dijera por ahí este José Maya, dentro de poco, siempre que lo hacemos, lo hacemos, hermano, ni siquiera para nosotros, a lo mejor si lo vamos a requerir, eh, porque necesitamos algunas cosas aquí en el estudio, ¿Verdad que sí? A ver cuánto les gustaría apoyar gigantes tropicales. Nos está viendo también nuestro hermano Jorge Hernández, de allá del grupo Esencia de Dios, y toda la gente de Avizahí Navarrete, y todos los que nos miran, gracias. Así que saludos a Grupo Sabirán, saludos a Tejones Van, también a Grupo Sion, y pues bueno, gracias, gracias, eh, vamos a a seguir contactándonos con todos los grupos porque este veinte veintidós, eh, tenemos, tenemos por ahí, eh, previsto tener muchas agrupaciones, pensé que iban a poner el comercial, eh, que ya, ya se equivocaron, pusieron el comercial, jajaja, ay, pero bueno, saludos al tejano, claro que sí, eh, tenemos audiencia, no se vayan a ir, no se vayan a ir, por favor. Ahorita nos vamos a ir con huevo, ingeniero, con uno de huevo, el que tú quieras, el que escojas, el que se te antoje, no sé el paso del gigante, no sé cualquiera de esos, sale, alguno de huevo, y ahorita vamos a regresar, porque es en este bloque que sigue, me va a tocar presentar el video de Yamilet Sinaí, de allá de Alamo Temapache, de, para ser exactos, de la Venustiano Carranza, de ahí está saliendo esta nueva estrella de gigantes tropicales. A ver, díganme ustedes, ¿quieren conocer a Yamilet? ¿Sí o no? Y díganme, quiero conocer a George Morán también, ¿sale? Hoy tenemos muchas sorpresas, así que pues bueno, acabando este canto de los leones de Cristo, este, vamos a, a irnos con un video de hueva, porque después regresamos con Yamilet Sinaí, y después, oiga, ya tenemos la súper entrevista con George Morán, desde Kentucky, USA. Ahora sí los puedo ver completo, es el hermano Sixto Mejía, andaba malito el hermano Sixto, estuvimos orando por usted, hermano. Federico Ramón Ábalos, y salud desde Santiago, del del Estero, Argentina. ¡Órale! Fuertes los aplausos para toda mi gente, allá en Argentina. Dice George Morán que Yamilet Sinaí, que al otro no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ra! A ver, pero escríbanme aquí. ¡Ra! ¡Todos, todos! Y vámonos con hueva, por favor. Vámonos con hueva, dice así el video de la quinceañera. Primero vámonos con hueva, y ahorita regresamos, no le cambies, porque apenas viene lo mejor. Primero vámonos con hueva, y ahorita regresamos, no le cambies, porque apenas viene lo mejor. Primero vámonos con hueva, y ahorita regresamos, no le cambies, porque apenas viene lo mejor. Feliz. Feliz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro, claro, claro! Sol. Yo soy un gigante de guerra. Y yo soy un gigante de verdad. Al enemigo no podrá, que yo le deje de amar Con la vibra venceré, soy un gigante y en verdad Feliz, feliz, feliz Desde Tobarito, Sonora, a todo volumen ¿Cuál es ese ingeniero? No me acuerdo Encontré la solución, nada bien No Qué calor, qué calor Qué calor, yo siento a Dios que levante la mano como yo Todo el que quiera sentir a Dios, sí Todo el que quiera sentir a Dios Que levante la mano como yo quieras sentir, con su poder divino, con tus ganas no Que levante la mano como yo quieras sentir, con su poder divino va a empezar a tocar Alguien dice a mí ¡Eso! 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 ¡Vamos al maestro de los maestros de los teclavistas! ¡El caribeño es cantante! ¡Eso! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Claro, claro! ¡Amalia Milán! ¡Gosa que goza! ¡Vos! ¡Ey! 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 ¡Claro, claro, claro! ¡Sacan sus libretitas! ¡Que las fases! ¡Ya comenzaron! ¡Vale! ¡Digantes de los gigantes! ¡Digantes de gritos! ¡Sí! 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 ¡Va la línea Ramírez! ¡Hasta Reynoso, Tamaulipas! ¡Vente, quente, quente! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, pues ya regresamos, ya regresamos. Oiga, apenas tenemos trescientos comentarios, por favor, hombre. ¡Ay! ¡Ay! No, sí me acuerdo cuando era bailarín, este... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Ira el ingeniero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! Pero bueno... ¡Ja, ja! Pero este es un programa alegre! ¡Este es un programa para que usted se divierta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Saludos para toda la gente Los músicos del Papaluapan De la cuenca del Papaluapan Saludos para todos ellos allá ¿Quién está sonando? ¿Alex? Sale, ahorita Inmediatamente vamos a poner otra canción de Vivo para Cristo También, sale Unción celestial, salud para ellos también Y pues bueno Durante el programa vamos a ir así intercalándolos Son gente que nos apoya compartiendo Y pues bueno, eso es importante Que usted comparta, comparta, comparta Quieren la novia de El Salvador Dice Jurisdícer Perales Bueno, al ratito, al ratito Ahorita vamos a irnos con el video De Milet SH Ella es Yamilet Sinaí Hernández Ella la conocimos allá en Venezuela y Carranza y cuando nos dijo que iba a cantar Pues bueno, pues Nosotros inmediatamente le dimos la oportunidad Le puse el micrófono de Diadema y todo Pero no, 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 no pudimos Y pues bueno, le pusimos el otro micrófono Y ya como que cantó más, más, más Tranquila, ¿va? Entonces, Yamilet Sinaí La vamos a tener Dentro de ocho días La vamos a tener aquí En Gigantes Tropicales Eh, como es menor de edad Pues tenemos que confrontarlo con sus papás también Y sus papás dijeron que sí Así que saludos a Chicho del Ángel también Samuel Bautista Cruz Nos está viendo Así que pues bueno ¿Quieren ver el video de Yamilet Sinaí? Dígame A ver, dígame, dígame Gózalo ya en alta mira Gózalo, gózalo, gózalo Me encanta Si son alegres Decía ahí Gózalo, gózalo Claro que sí Este, esperamos que te suscribas En Gigantes Tropicales En YouTube Por favor, Amanda Love Ahí vas a encontrar 341 videos Después de mañana Porque eran 340 videos De música De entrevistas Con los hebreos del Salvador Con el grupo Aviram Desde República Dominicana No, 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 no Saludos para a Chicho del Ángel Fuerte El aplauso para todos los traileros Que andan allá Este, todos los operadores De, de, de Full Allá en Monterrey, Nuevo León Claro que sí José Julián Vega Y se ponga el video De las huellas Con mucho sabor Quieren el video de las huellas Ahorita después Después de la, de la, de la entrevista Sale Y les comento por ahí Nada más que el ingeniero Me confirme Que estaremos por ahí En el mes de febrero Ya en el en vivo En el primer en vivo A través de la plataforma de Facebook Para Radio Provisión Reynosa Y para muchas otras Radiodifusoras Así que pues bueno Laura Morán dice Soy George Laura tiene pereza escribir Pero sí queremos ver el video Vámonos con el video De Yamilet Sin ahí No le Bravo Es la nueva joya De Gigantes Tropicales Escríbanle algo Por favor Escríbanle algo La nueva joya De Gigantes Tropicales Cuando llegamos allá Este Me dijo Hermano Quiero, quiero Cantar una canción Y dije No, pues dos, tres Las que gustes Todo el evento Y me dijo Ya estoy lista Hermano Porque quiero un día Cantar Con Gigante de la Huegua Pero pues no No sabíamos Ni que cantaba Ni nada Entonces ya cuando 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 la estaba grabando Con la pista Dije Ay caray Y que está bien Y que está bien Que cante Y no yo Pero bueno Hay que explotarla Hay talento Nada más Hay que explotarlo Sale José Julián Vega Dice Dice Que impresionante Canta Tiene mucha Inspiración De Dios Dice Que bendición Que le cante Nuestro Dios Linda voz Ah Soy George Morandi Usurpando el perfil De Laura Morán Y pues bueno También había un saludo Para los músicos De la Cuenca De parte de Moisés Martín Muy buenas noches A todos hermanos Tony Dios les bendiga Saludos a nuestros hermanos En Cristo Alex y Saúl Desde Seltún Yucatán Lluvia de bendiciones Gracias Por ahí también Se está conectando Este Y está Permaneciendo con nosotros Nuestra hermana Amanda Love Amanda Love Sale Así que pues bueno Por ahí está viendo También Lalo Este Por ahí Lalo Nos está viendo A Majak Pantaleón Claro que sí Así que pues bueno Se está llegando la hora Cuchicuchi Se está llegando la hora Cuchicuchi Cuchicuchi De miedo La hora en donde Vamos a tener A George Mora Bendiciones para la cantante Dice Yamilet Escríbenos algo Por favor Este Nomás no digas George Este A ver Coméntenme Cuántos están aquí todavía Los que no estén Que ya no comenten Por favor Coméntenme Fíjense que yo escribí A Men En un programa Y que me bloquean Mi cuenta Ya hay persecución Que porque ya no podemos Escribir a Men En Usted cree Por eso yo digo Rá Ándele Este Santa Chávez Ya llegó Súbale Dice que se oye bajita La música Árale pues Este Pero me le subieron Acá el monitor Casi me revientan Los oídos A mí Rá Que no espante A los niños Dice Ok 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 Ya no los espanto Encarnación Medina Nos está viendo Este Por favor Encarnación No te vayas Marisol Ramírez Ya llegó Marisol Ramírez Hombre Sale Marisol Te vamos a pedir Que hagas un club de fans Es una bendición Dice que un adolescente Le cante de temprana edad Al rey de reyes Señores y señores Claro que sí Este Bueno Esteban Gómez Saludos desde Monterrey Hermano bendiciones Ya estamos aquí hermano Dios te bendiga Buenas noches Saludos Marisol Ramírez Aquí ando Yamilet Sinaí Yamilet Quiero que le digas A la audiencia Que si vas a venir Porque Ya nos han quedado mal Como veinte mil Cantantes Ra Deja espérame Que luego Me teletransporto Oye madre Así decía Vea Ándale Ese grito macabro Dice Aplausos Para Ixel Milán Todavía está aquí Resucitada No se ha ido Saludos al chiquita Claro que sí Por favor Quédense 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 por favor Todos Por favor Quédense Y pues bueno Llegó la hora Que todos estamos esperando Estamos en este momento A punto De presentar A la mera entomatada De los United States A quien Pues bueno Ha sido un pilar Junto con Doña Elvira Pavón Y junto también Con nuestra hermana Laura Morán Ah que quiere Que quiere un grito Un grito medio macabrón Dice A ver Un grito medio macabrón Me recordó Cuando los Thundercats Decían Soy Moon Rock El inmortal Vea pero Ahorita que tenemos Mucha audiencia Este queremos Queremos que ya Aparezca en escena El tremendo George Morán Así que el ingeniero Ya va a hacer La videollamada Y por favor Queremos que se queden Por favor Ahí está sonando Sí, sí, sí A ver Contesta George Contesta George Contesta Ahí está Ahí está Fuerte los aplausos No Nos colgó Nos colgó Llevas Hombre Están temblando Las rodillas Sí, sí Que te esperes George Que te esperes Tantito Por favor Que no hables Y no respires Por favor Te van a acomodar Ahí en la pantalla Porque aquí tenemos Un ingeniero de lujo Aquí tenemos Un ingeniero de lujo Hombre Siempre anda al mil Gracias a Dios Ustedes que no lo valoran Ya tenemos Casi 500 comentarios Nuestro récord Es de 1680 comentarios Así que con mil Que lleguemos hoy Está bien Sale Así que pues bueno Aguánteme las carnitas Por favor Claro Dice la ingeniera Me extraño Que no viniera Hoy fíjate Pero bueno A ver Dice que te vas Con tu ex Dios con ustedes Amén Música Bueno Alex Tecladista Es que yo no sé Leer esto Aquí andamos hermanos Esperando A que sea jueves Primero Dios Estaremos con ustedes Ok Ahí está Yamilet Sinaí Ya con el permiso De sus papás Se va a venir Con sus papás También Y pues bueno Así que pues bueno Dice el video Dios bendiga al ingeniero Ya estamos Así que fuerte Los aplausos Para George Mora ¿Qué pasó George? A ver Yo quiero que Hoy 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 Tú Déjame Ah bueno No voy a estar Para acá ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye George ¿Están enseñando Los músculos O qué Qué rollo A ver A ver Dígame Dígame Creo que trajiste Un ninja En lugar De George Ay señor ¿Qué es eso? No hombre Chafulín Díselo por favor No Si ya sabíamos Que iba a salir Con algo No hay el pato Soy yo Yo pensé Que era pato Nada de eso Soy yo pues Bueno Ya está aquí Fuerte los aplausos Para recibir A George Burán Aquí en el estudio De Gigantes Tropicales Que me quite la máscara Dísel Milán Pues ya me la quité No Esa no es máscara Es su cara Bueno George Pues bienvenido Aquí a Gigantes Tropicales De esta manera Virtual La verdad Este Mira está Alberto Jesús Núñez Personas que Que pues Bueno Estaban Ausentes Hoy se están reportando Quiero que saludos a la audiencia Por favor Te dejo el lugar Para que los saludes Por favor Por favor Por favor Salúdalos En esta noche Hola a todos Muy buenas noches Que de verdad Este Un gusto estar aquí Con ustedes Y bueno Y bueno que me conozcan Mi cuñado Tony ahí Siempre está Que George Para acá George Para allá Bueno pues Pues este es Este es Que hubiéramos querido Conocer a Yamilet Mejor Pero bueno Como el presupuesto No va para más Pues nada más Trajimos a George No Pero créeme que A ver dime así Rápidamente ¿Qué te pareció El video de Yamilet Sin ahí? No Con todo La voz Y su personalidad Se le nota Que tiene ¿Con qué? Te digo Hay que explotarla ¿Ya viste Yamilet? Hay que explotarte Aquí en Gigantes Tropicales Hay talento Nada más hay que explotarte Y pues bueno Mira Gracias a Dios Que hoy Estamos haciendo Un programa diferente No 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 creas Está el ingeniero Armando un set Virtual Tremendo Ya de De hecho De hecho Imagínate Tú en Kentucky Nosotros aquí Y ya de cuenta Que estamos en el mismo estudio Yo quiero que le brinden Un fuerte aplauso Al ingeniero Hombre ¿Cómo está haciendo Todos estos efectos? Créeme Ni Televisa Los tiene A ver No 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 Sigue adelante El ingeniero Con todo Rifado Siempre Siempre A la vanguardia Y en el último grito De la tecnología El ingeniero Y fíjate Fíjate que Cuando empezamos Pues bueno No teníamos nada Ni el recurso Ni Ni la idea Porque bueno La idea sí Pero Pues ahora sí que Cuéntanos George ¿Cómo fue que viste Gigantes Tropicales La primera vez? La primera vez Que yo lo vi Pues ahí estábamos Este Cuando estaba sentado ¿No? Y así Nada de fondo Había una pared ahí Y un cuadrito De las huellas ¿Recuerdas? Sí, sí, sí Y este Pues en poco tiempo De verdad Gracias a Dios Que han ido Avanzando Bastante Yo también Cuando nos lo comentaron Y Dios puso En nuestro corazón Pues No es secreto No todo el mundo Sabe ahí El poder Patrocinarles Ayudarles Con algo Y Si no lo hubiera Puesto en nuestro corazón Ni tampoco Nosotros hubiéramos creído Y digo nosotros Porque Pues incluyo A mi esposa Laura A mi suegra Elvira Y Si no hubiéramos creído En el programa Y en lo que Dios Tiene para Para ustedes Y También para la audiencia ¿No? Bendición a través del programa Pues este No hubiéramos invertido En esto Yo lo veo Mira yo Pues Soy una persona De negocio Acá Y Yo lo veo como una inversión Tanto una inversión Este Pues obviamente Para el reino de Dios Para bendición de mucha gente Pero yo creo que a través de esto Vamos a alcanzar Para también a muchos lugares Como ya hemos Estamos llegando a muchos países Y Y Primero Dios También este Pues he sabido Que muchas almas Se han salvado También a través de esto Tengo amigos Y compañeros que Decían que ellos nunca Habían escuchado Música cristiana Porque pues Tenían un concepto Erróneo ¿No? De que pues Este Siempre es así Como que Que ah Pues muy aburrido Y no sé Pues nada que ver O sea Hay gustos para todos Y el programa Gigantes Tropicales Es una Es una muestra Clara de ello De que De que Pues aquí Este Podemos Podemos darle Gusto a todo mundo Sin perder el sentido Que es Alabar y bendecir El nombre De nuestro Señor Jesucristo Claro Eh ¿Quién es George Morán? Por ahí platícanos ¿Quién es George Morán? Eh Vaya ¿Cuántos Cuántos años en el Evangelio? Yo sé que a veces No hay todo el tiempo Disponible para Para platicar acerca De toda nuestra vida Pero sí Eh Vaya Donde se congregan Eh Por ahí les hemos estado Haciendo un poquito De publicidad Al programa digital íntimo Y para nosotros No nos pesa En lo absoluto Porque son personas Que también nos están apoyando Pero sí O sea ¿Quién es George Morán? ¿Hace cuántos años es cristiano? Eh ¿Algún saludo en especial A tu pastor? No sé A las personas Que te apoyan allá Eh Sobre todo A Elvira Pavón A que yo quiero Que le brinden Un fuerte aplauso A Elvira Pavón Y a Laura Morán Que pues también Siempre están ahí Eh Con nosotros Apoyándonos En todas las áreas Coméntanos George ¿Quién es George Morán? Y Y pues bueno ¿Qué ¿Qué puedes? Dice por aquí Ariday Wilson Hola Lo que hace la tecnología Sí Lo que hace la tecnología Mira Tan este Tan cerquita Y este Puedo casi que Este Pues Apretarle la nariz Aquí Pero No La verdad Ir aquí Hasta el puño Aquí Eso Este No No quisiera Hacerlo muy serio Esto tampoco No Porque Si Les voy a hacer Una invitación A propósito Si quieren ver La entrevista De verdad De parte Del testimonio Personal O de Con mi familia Los invito A ir al programa Digital íntimo También Por ahí Una entrevista Con nosotros Y con mi esposa Pero También esto Yo les cuento Rapidito Pues mi conversión Fue como Tenía yo 16 años Tengo ahorita 43 cumplidos O ahí Echenle la cuenta Porque pues No lo voy a sacar Ahorita ya Y bendito sea Dios Este Nunca Nunca Nos hemos alejado Del camino del Señor Por el contrario Nuestra fe se fortalece Cada vez más En las cosas Que vamos Viviendo Del día a día Y pasando Pero este También tenemos Parte Parte alegre No Pues hay que ser alegre No puede Como el canto Cristiano No puede estar enojado Tampoco Y no puede estar enojado Entonces este Yo también me gusta Me gusta hacer bromas Me gusta hacer muchas cosas Por otra vez Mi pato Hoy que lo quiero Presumir Aquí O sea que si era pato Y es Es un pato Y lo voy a presumir Y se me Hoy pato También me hace ver Invisible Mira Pero a ver Dinos Es una máscara ¿Qué es? ¿Qué es el pato? Este Es un pato Es una máscara Que Que Yo estoy seguro Con mucho cariño Y vi Con mucho esfuerzo Este también es De los talentos Que tiene Elvira Morán Elvira Pabón Me va a colgar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuerte los aplausos Elvira Pabón Elvira Pabón Me dio esta máscara Con mucho cariño Para todos ustedes También Y para los niños Que se quedaron Con el gano El pato El pato Sí, sí Pero pues ellos Se quedaron esperando El otro pato Hombre Bueno ¿Qué dice la gente? ¿Qué cuentan? Por ahí Este Yo también quiero Invitarles ¿Saben qué? Nunca nadie me ha pedido Esto Y les voy a decir algo Poquitos patrocinadores Somos Poquitos patrocinadores Tenemos Pero Como ven Todo esto Que se ve aquí Atrás de nosotros Y lo que nosotros Vemos enfrente Este Cuesta hermanos Cuesta Cuesta Trabajo Y dinero Así es que Yo lo invito Lo que pueda aportar Para el programa De Gigantes Tropicales Créanme que Que no es No es para uno Es para hacer esto Mejor y mejor Para la obra del Señor Yo los invito de verdad Y Y Y créanme que va a ser De bendición Para nosotros Y para ustedes Claro Gracias George Este Por qué no pasó Elvira Pavón A ver Coméntame Por qué no pasó Elvira Pavón Laura Morán Pues ya sé que se durmió Pero Por qué no pasó Elvira Pavón O tus niños No hombre Si Laura está Pero Pero le gano a la Nisa No me aguanta No me aguanta Es que Y elvira Pues todavía Más seria Elvira no Elvira Todavía más seria Ah es más seria Oh sí No 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 Conmigo No No puede echar así Tanto relajo No Yo este Yo no Yo Yo Así Yo así Echo relajo Serio Serio Y me preguntabas Un poquito De Donde nos congregamos Nosotros nos congregamos En una iglesia bautista Que fue la iglesia Que nos abrió las puertas Cuando nosotros llegamos aquí Y este Desde entonces Hemos estado ahí Eh Ministrando la alabanza En la iglesia Y es una iglesia hispana Pues a propósito La La alabanza que hacemos en español La predicación en español Y me preguntaba a mi sobrino ¿Qué? ¿No estás en Estados Unidos? ¿No debería ser en inglés? Le digo Sí Pero pues Si Está lleno de paisas por acá Y entonces así hacemos Así hacemos las cosas Y Y Y la congregación responde El señor responde También Y Pues ahí estamos haciendo La alabanza también Junto con mi hija Y de repente David Que nos acompaña también Ah Pues sí Así estamos La familia Desde siempre Tratando de De hacer este Lo que Dios nos pide Que hagamos ¿No? Si tratamos de De tener los oídos atentos A donde Dios nos llama Y pues hacerlo ¿No? No No hacer O Caso omiso A lo que Dios nos manda hacer Pues este Como diría Como dice la palabra ¿No? Si lo que tengo que hacer Es lo que estoy haciendo ¿No? Al final Siervos Inútiles somos Porque lo que tenemos que hacer Es lo que estamos haciendo Nada más que eso Y la gloria sea para Dios En todas estas cosas Sí Y siempre tenemos que hacer Algo más ¿No? O sea La palabra La palabra dice Que cuando hacemos Lo que nos corresponde hacer Entonces Siervos Inútiles somos Siempre tenemos que hacer Algo más Algo más Y pues bueno Te saluda Pedro Pérez Dice Saludos Jorge Que Dios te bendiga Por patrocinar el programa Aridai Wilson También me parece Que la conoces Yo digo ¿No? No pues hay gente Mira me conoce más gente A mí de la que yo conozco ¿Ok? Aridai Wilson Dice que ya son Veintisiete años De servicio en el señor Por eso es que Quiero pensar Que si te conoce Sí Julio César Perales Ok Julio César Perales También dice Bendiciones George Morán Hasta que Dios nos concedió Conocerte virtualmente Por medio de las redes sociales Gigantes Tropicales Sí Sí Este ¿Cómo era el nombre De ¿Cuánto Wilson? Aridai Wilson Sí Me conoce re bien Yo creo que me conoce Desde antes que naciera Sí 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 Saludos Saludos Nena Barrios Aridai Wilson Entonces Siempre nos ha visto Porque yo veía Que Aridai Wilson Nos estaba viendo Pero ya sé Quién es Ya sé Quién es Ya descubrimos Y ella me dijo Nunca vas a saber Cómo aparezco Y hoy la descubrimos Aquí en Gigantes Tropicales Ya está descubierta Así que Es una señora güerita Delgadita Este Y pues bueno Que cocinó Una rica pierna El día Primero estuve comiendo Con ella Así que pues bueno Ya sé Ya sé quién es Ya sé quién es Ya la acabamos De descubrir Pero bueno Un saludo Para ella Un saludo No voy a decir su nombre Porque pues no No me compete Pero ya sé quién es Quién es ella Alex Tecladista Te manda saludar Dice que él no lo conoces Gracias Gracias Y Yamilet 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 Sinaí Este Por ahí también Te está saludando La tía Silvana ¿Qué cuenta mi tía? Mi tía mira Mi tía es Este también Yo La verdad La quiero mucho También De que Vivió con nosotros Un tiempo Y Si lo extraño A todos Mi mamá Mi tía Mis primos Les mando un saludo A mi tío También Y Y mi tía Silvana Me da mucho gusto Que nos acompañe Aquí en el programa Y como tú sabes Ella ha estado También ya tiene tiempo Y de repente Ahí está Se mete Y otro día no Y otro día sí Pero sí Me da mucho gusto Que estés aquí con nosotros Claro Este París te está viendo Toda tu familia Está tu papá viéndote A través de Este medio de comunicación Tus hermanos Como Emanuel Pues la secretaria No me gusta cuando te vea Pues aquí está con nosotros Pero Este La risa tipo diciendo A cada rato nos comenta Este Oye ¿Qué le puedes decir Por ejemplo A tus hermanos Tus hermanos en la sangre Este Y a tu papá Que te está viendo En este momento Bueno Ahí a la secretaria Como tú dices Ya no le queda de otra ¿No? Ya Ya que más Este Pero Los demás Que se conectaron Hoy De verdad Un gusto También Con mucho cariño Y a mi papá Quiero contarles un poquito Y tampoco me quiero extender En la entrevista Porque pues al final No le trata de mí Ni mucho menos Queremos escuchar música Pero quiero contarles un poquito Que la conversión del pastor Jorge Morán Palomo Y esto fue así Cuando yo recién convertido Tenía 16 años Yo lo invitaba mucho a él A que fuera a la iglesia Y él no mucho Me hacía caso Una vez Ovié una campaña De un predicador Que era en una carpa Al aire libre Lo invité y todo Y él no me confirmó Pero Pero llegó Y cuando el predicador Hizo el llamado Esa vez Yo me acuerdo Yo cerraré los ojos Mi papá al lado mío Y yo solo le pedía Al señor Señor Toca el corazón de mi padre Toca el corazón de mi papá Y este Para aquellos que conocen Al pastor Jorge Morán Palomo Yo cerré los ojos Y cuando ya Los abrí El predicador El evangelista Había terminado Hacer la oración Del llamado Yo abro los ojos Y mi papá Venía de regreso Del altar Con sus ojos Llorosos también Y ese día Fue un cambio radical Para el señor Jorge Morán Palomo Un cambio radical Cuando Dios le alcanzó Lo tocó Lo rescató Lo salvó Y Desde entonces Él ha estado En los caminos Del señor Y pues les digo Para aquellos que lo conocen Como pastor Así fue la conversión Del pastor Jorge Morán Palomo Mi papá Claro De hecho te está Escuchando ahorita Te está escuchando Está en En el teléfono Y pues bueno Para nosotros Siempre Siempre va a ser importante Recordar este tipo De momentos Porque bueno Es impresionante ¿No? El que nosotros Nos ganamos un alma Yo me acuerdo Cuando yo Yo me convertí A Cristo Yo lo Yo este Ya lo conocía A tu papá Pero en esa ocasión Fui a Tampico Se subió En el mismo autobús Que yo Nos fuimos a comer Y cuando regresé De allá Este La verdad Me caía mal Que me hablaran De la palabra Y pues gracias a Dios Me empezó a dar El plan de salvación Acepté a Cristo Hace ya varios años Y pues imagínate Yo te voy a decir algo Así sinceramente ¿Cuántas almas En todos estos años Crees que nos hayamos ganado Para el Señor? Yo te quiero decir Por esto Por esta razón Con las campañas Con la música Ahora con el programa Que estamos en más de 25 países ¿Cuántas almas estamos ganando? Y no solo le cuentan Al Pastor Jorge Morán En este tiempo Sino que tú Que te lo ganaste A él También es fruto De lo que tú Hiciste Ese día Así que bríndale Un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Hemos ganado Miles de almas Miles Sí Con nuestros errores Defectos Pero todo lo que hemos conseguido Ha sido para la gloria de Dios Y créeme Que tanto tu papá es parte Como tú eres parte Como quien Alguien que te dio El plan de salvación A ti fue parte O es parte Y pues bueno La verdad George Esto Esto es Solamente Un Un poco De lo que nosotros Podemos ver En la misericordia de Dios ¿Cómo vamos ganando Una persona Y esa persona Gana miles? Sí Sí Este Como les digo Yo Yo de verdad A mí nunca se me olvida Y ahorita me Me aguanto Pero Yo cada que Cuento ese testimonio Cuando lo cuento Completo No puedo evitar llorar Porque Porque las promesas De Dios Se cumplen Las promesas Dios las cumple En el tipo De que Él nos ha prometido Que si nosotros Creemos en Él Seremos salvos No solamente nosotros Sino también Nuestra casa Nuestra familia Y si se lo creemos Se lo ponemos En sus manos Y le reclamamos Promesas El Señor cumple Entonces Para aquellos hermanos Y hermanas Que Que tienen a lo mejor Tiempo en el Evangelio O que a lo mejor Apenas van empezando Yo les digo Hermano No desmayen Sigan orándole al Señor Sigan pidiéndole Por su esposo Por su esposa Por sus padres Sus hijos Pues por su familia Si aún no son creyentes Sigan pidiéndole Por ellos Sigan reclamándole A Dios Su promesa Y el Señor A su tiempo La va a cumplir No desmayen No No deje Que los Pensamientos negativos Se queden En su cabeza Desechenlos Repréndanlos En el nombre Del Señor Y como les digo El Señor A su tiempo A su tiempo Va a cumplir Claro Algo que le quieras decir A la generación Noventa y tres Noventa y siete O como era Este Hombre chapulín Si Me acuerdo cuando me hizo El sticker El nombre chapulín El chapulín coloró Y mi cara Un gif Que me hizo A ver Algo que le quieras decir A ellos Que fueron nuestros Primeros Como podemos decir Nuestros primeros Seguidores O no sé La verdad Nómbralos Si gustas Y ya después Les enseñas El video Porque de verdad Fueron un gran apoyo En su tiempo Y algunos Se conectan todavía Bueno No quiero No quisiera Que se me escapara Ninguno Pero Si la generación Noventa y tres Noventa y seis De cebete y cincuenta y cinco De pánico Veracruz La mejor generación Que pudo haber tenido Esa escuela Y Les digo Amigos de verdad Amigos del alma De esos que Que no se olvidan Y siempre estamos Ahí presentes En el grupo Quiero mandarles En especial A nuestros seguidores Aquí en el programa Bueno Seguidoras En el programa Mayita Montoya Blanca Tere Bere Y Mariana Mariana no escucha Chicago Ya saben Este Creo que no se me pasa Ninguna de las que nos siguen Y pues de ahí En general A todos Los chicos Chicas del El cebete y cincuenta y cinco Generación noventa y tres Noventa y seis Que Dios le bendiga A ustedes Su familia De verdad Los aprecio bastante También Ahí se acaba de conectar A toda la audiencia También de gigantes tropicales Ya para que me corten Y sigamos con la música Que es a lo que venimos No Todavía falta Todavía falta Todavía falta La gente se va aburrido No 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 se aburren Mira ahí siguen ¿Verdad que no se aburren la audiencia? Pues si eres la mera entomatada Mira No No quiero que Ixel Milán se aburra Pues si luego se va a la olla de los tamales Este No crees que se aburre A ver Ahí está conectada Ahí está conectada Brenda Ixel Salúdala por favor Ah Brenda Ixel Claro Mi hermana En San Sebastián Internacional Santa Yuca Veracruz También a ella Con Nef Y a mis sobrinos Que Dios les bendiga También bastante Y los quiero mucho Pues este Miren si me puedo mencionar A toda la familia No vamos a terminar nunca Por eso es lo que les digo Eh Además es la primera vez Que vamos a estar aquí con ustedes Pero les aseguro Que va a haber más como estas Ok la próxima Les prometo traer Ya sea Laura o Elvira Pero a alguien les traigo Ok Les hubieras amarrado hombre Les hubieras Es más les hubieras puesto La máscara del pato Por cierto Un fuerte aplauso Para Elvira Pavón Que hizo la La máscara del pato Oye Tremendo Sí 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 Oye Jorge Todo el día Si está la máscara del pato Órale Algo que le puedas decir A los grupos de aquí De Gigantes Tropicales Que los motives Aunque están bien motivados Especialmente los músicos De la cuenca Que se acaban de añadir Sixto Mejía Yamilet Sinaí Este Todos Todos los que se van Se van este añadiendo Algo que les puedas decir Eh Sí La Los músicos Y los grupos Que Empezaron Que creyeron también De verdad Este Muchas gracias Por su apoyo Aquellos que se han ido agregando Y Los que Vienen Créanme Que va a ser De bastante bendición Como les he dicho Para ustedes Primeramente Para el programa Y para la audiencia Eh Como dice aquí Tony No se les cobra No se les cobra nada Por pasar la música O videos Lo único que Se les pide Pues es Buena calidad De audio Y Y de video Cuando es posible Y Créanme Que Pues sí Sí Ha servido Bastante Quisiéramos Tener Y poder Pasar más En vez de estar aquí Hablando Con Perico Pero pues también Esto se trata El programa Tony no puede evitar Hablar tanto Saben Yo les digo Yo les digo ¿Por qué Tony habla tanto? Bueno Porque la casa Es otra cosa Ustedes no crean No 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 Los músicos Gracias Y aquellos que ya se fueron Pues se lo perdieron Claro Y aquellos que no vinieron ¿Verdad? Cuac Sí A ver secretaria Ven para acá Me voy a retirar tantito Para que te fijes En qué lugar estoy parado Para que pases Por favor Rápidamente Córrele Porque el tiempo Nos van a cobrar otra hora Si seguimos así ¿Quieren que pase la secretaria? ¿Sí o no? Escríbeme rápido ¿Sí o no? ¿Sale? Que pase la secretaria Para que esté al lado De George Morán Por primera ocasión Déjeme saludar tantito Oye, nos tomamos una foto Que hace tiempo Que no Nos tomamos una foto juntos Ah, bueno Que le tomas una foto, ingeniero A ver Déjame Déjame Que te salude alguien Ok Bueno, pues Bendiciones a todos Mucho gusto Señor Jorge Morán Es un placer Tenerlo aquí No, el placer Es todo tuyo Es todo tuyo Saludos a la familia Saludos a la familia Que el Señor los bendiga Gracias por su apoyo Por su esfuerzo Y pues Por siempre estar ahí Al pendiente De todo Y estar al tanto De todo Y decirnos si nos falta O si nos sobra algo Muchas gracias A ver, mírame A ver, mírame Te miro Sí, estás para allá Ahí Ahí, ahí, mira Mírame los ojos Te noto nerviosa ¿Qué tienes? Es que yo soy Como mi cuñada Seria Ah Mírala Ay Bueno Yo se me está quitando Lo serio Con este hombre Que Dios me dio Ya como que algo Se me está pegando Claro Claro Y bueno Pues nos la pasamos Todo el tiempo así Sí Ya Ya ponte seria Pues Mira Ni porque está tu papá ahí No Mi papá también No se me escapa Pero ni modo Oye De verdad Un gusto Un gusto verte Mija Un gusto verte Poder este Ir a ver Poder Echar aquí El puño contigo Como esta Así ¿Ves? Ponlo Así Claro Ponme Eso Así Es todo Oigan De verdad Un abrazo Un abrazo Bastante Los quiero mucho Gracias Y este Abrazo también A mi papá A Gaby Y a todos Los que anden por ahí Gracias Gracias Igual te mando saludos No pudo pasar Porque Por ahí se nos Se enfermó Pero pues Bueno Esperemos en Dios Verdad Este No sea nada grave Y pues Por ahí que le eche ganas Para salir adelante siempre Bueno ya sabes que A raíz de lo que pasó Pues ya no quedó al cien Y pues cualquier cosita Ya es como los bebés Que hay que andar atrás de él Que ponte gorro Ponte suéter Y pues aunque lo fastidiamos A veces Pero es por cuidarlo Y el clima Está aquí a cero grado Bueno el mini split Aquí hace un poquito De frío Por ahí pues Anoche Anduvo Ahora sí Como Ayudando unas ovejas Ayudando unas ovejas Y bueno Por ahí pues Le afectó un poco El clima Pero pues Estamos gracias a Dios Por tu vida Por la de tu familia Por la de tu suegra Que pues bueno Es de gran bendición Y gran apoyo Para nosotros Gracias por tus No le puedo decir pequeños Porque no son pequeños Pero A esa chulada De sobrinos Que tengo Muchas gracias Por tu apoyo Y bueno pues Gracias a la tecnología Que es posible todo esto Y pues a la audiencia Sobre todo Que siempre está ahí También al pendiente Que nos demuestra Su cariño Su amor Y pues sus mensajes Siempre están al pendiente De nosotros Muchas gracias Muchísimas gracias Por su apoyo A ver Invítala a predicar George Que predique el próximo martes Para que sea algo diferente Que ella predique El próximo martes Claro Claro Pero Le vamos a dar La más media hora Así que Aparte va a ser Suento con este Yamilet que no No Yamilet viene el jueves Tamilet viene el jueves Ah el jueves El día jueves El día jueves Bueno Vamos a A tenerla aquí De invitada especial También Bueno pues Dale entonces Seguimos ya Porque les digo Si no que La audiencia Se nos va a ir Yo tengo miedo Que se me vayan No todos Están ahí Mira Están así Me están preguntando Me están preguntando Este A ver si no nos empalmamos Aquí Este me está Si nos empalmamos Un poco Si A ver Por ahí ¿Quieres que me corro yo tantito Por un lado? No estoy bien Ah no Ah ok Ah si por acá mi amor Oye pero te ves como gigante A ver entonces Pues es que soy gigante Ah si verdad Soy gigante tropical Mira Mira Así como está de chaparrita Así Este no Ya 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 corregió el ingeniero Este Cuénteme Dígame Si pues es que Así como estoy de gigante Me gobierna Imagínate Yo sé Yo lo sé Yo no lo quise decir Ok pero ya Cámbiale Trae unos zapatos Como de veinte pulgadas De altura Luego la vas a ver Oye Mándale un saludo A Santiago Soto A los tejones van Por favor Por favor Ah mira Yo justamente hace rato Estaba escuchando La de Le llaman Guerrero Que es mi favorita Porque se revienta Y con los instrumentos Ahí Me encanta a mí esa Un saludo Para Santiago Soto Y los tejones van Y este A ver si me mandan la pista De Le llaman Guerrero Para cantarla así en la iglesia Órale Este ya te vamos a mandar La pista va ingeniero De la de Solo me quedé Ya está Ya está casi Cocinando Se está ya hirviendo Así que pues bueno Va a salir calientita Directa hasta Kentucky Directamente hasta Kentucky Así que pues bueno Esperamos Que Porque ya me la hiciste Muy tardada Dile al ingeniero Dile al ingeniero A ver Pídesela tú aquí Públicamente No 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 Mira no Para el ingeniero Ángel Mis respetos Porque Todo lo que hace Para que esto sea posible No cualquiera No cualquiera Así que mis respetos Sí pero dile que te haga la pista No yo te lo digo a ti No Oye Otra cosa Saluda a las de Programa Digital Íntimo Antes de terminar La entrevista Y un saludo Un saludo Con mucho cariño Y afecto Para el programa Digital Íntimo En especial para Miguel Y Pedro Y nuestra conductor La hermana Anda También Muchas Mucho cariño Y un saludo Y al pastor César Cano También de la iglesia De Cooper Chapo Digital Íntimo Al cien Ábrale Con todo Para que se suscriban En el canal de YouTube Programa Digital Íntimo Sale y los busquen En Facebook También Próximo programa Tenemos pasando por ahí Algunos Promocionales para ellos Así que pues bueno Esperamos Esperamos que haya sido De bendición George Este programa Gracias a Elvira Pavón Gracias a Laura Morán Gracias a David Gracias a tu pequeña Que pues bueno Este Sabemos que vienen Cosas mejores Para gigantes tropicales Pues ahora sí Que despídete La audiencia Tu papá te está Escuchando Gustavo Nel Todos Todos están Están escuchándote Y pues bueno Esperemos que Fíjate Te quiero aclarar Antes de que termine El programa Y la entrevista Cuando yo escribí Que muchos corretean La liebre Y otros Este Sin correr La alcanzamos No me refería Que no trabajáramos A que no nos esforzáramos Sino que me refería Que en muchas ocasiones Hay mucha gente Que se la pasa Correteando Las bendiciones De Dios Sin embargo La Biblia dice Eso lo he entendido Yo Que cuando hacemos Su voluntad Y si obedecemos La voz de Jehová Las bendiciones Nos alcanzan A nosotros Entonces Muchos corretean La liebre O sea La liebre Es simbólicamente Una bendición Pero Quise aclararlo Aquí en el programa Para que todos Los que nos ven Pues bueno Tengan conocimiento Que no era Lo que Lo que muchos Pensaban ¿Sale? Ah muy bien Si está bien Porque Brenda Y él no lo entendió No tampoco lo entendió Tampoco lo entendió Pero bueno Quisiera que te despidieras De ellos No quisiéramos Que te despidieras Pero pues Ahora sí que Por cierto Vamos a tener Una entrevista Con el programa Digital íntimo Dentro de poco Al fin que Ya estamos En esto Y pues bueno Ya el ingeniero Mi respeto Es lo que está haciendo Pero El próximo martes Estrenamos Un nuevo set Estrenamos Un nuevo escenario Nuevos efectos Nuevos conductores Eso Ah no Ah caray Esos no venían En el paquete Es bueno Yo aquí es donde Aprovecho para hablar Porque luego ya Cuando se acaba el programa Ya no hablo nada ¿Me entiendes? Entonces Despídete De la audiencia George Bueno Nos vamos a despedir Aquí de verdad Con este Diciéndoles Ah pero nos van a Nos van a tomar Una foto Ah ya La foto Sí A ver Antes de que te despidas Una foto Una foto Ahí estás Todos voltean para acá Ya Creo que ya Creo que ya ¿Sale? Ya Yo no sé qué tanto Le mueve El ingeniero Pero dice Esa liebre famosa Seguro Ahí Y nos despedimos Un saludo Un saludo de verdad Con mucho cariño De parte de George Foran Y del Pato A ver pero Voltea para allá Porque te van a Te van a tomar Otra foto Con el Pato ¿Yo con el Pato? Sí Ahí No que te la pongas Ah me la pongo Sí Para que vean Que este Pato No queda tan mal Me veo O me hace invisible A ver Ah no Si me veo Ahí Eso Ahí está la foto Ya Ahí está la foto Ese Pato No queda mal A ver Ahora quítate la máscara No Quítate la tuya Primero Ah no Tú lo traes Perdón Es tu cara Quítatela Vámonos Vámonos Gracias Vámonos Manda un video Manda un video Manda un video de hueva Por favor Manda un video Manda un video Ok Vámonos pues Vámonos Con el video de hueva Hueva Por el ingeniero Por todos ustedes Hueva no Hueva no Sí tenemos hueva Se llama hueva Fue lo que dije Dijiste hueva Bueno No Era era subliminal Para que alguien que se me está durmiendo Órale ya está Vámonos con huevo entonces Gracias Bendiciones Y cante La nación del corazón Con todo mi amor Vámonos con huevo Y vengo a decirte Que cosa Que soy enamorado Y bien agradecido Contigo mi señor Vámonos con huevo En acción del corazón Con todo mi amor Y vengo a agradecerte Que estoy enamorado Y bien agradecido Odigo mi Señor Yo solo quiero decirte Cristo, muchas gracias Por tanto amor Y por tantos momentos dulces Por una vida que es sin dolor Yo solo quiero decirte Cristo, muchas gracias Por tanto amor Y por tantos momentos dulces Por una vida que es sin dolor Ay Señor Dulce amor Saludos Para Grisandra de parte de Héctor Trujillo Y saludos también para El Chaparro Tuxtla Veracruz Y Alejandro Trujillo te saluda Luego a cantarte esta canción Es para ti Señor Me nació del corazón Con todo mi amor Y vengo a agradecerte Que estoy enamorado Y bien agradecido Odigo mi Señor Yo soy enamorado Y bien agradecido Contigo mi Señor Contigo mi Señor Yo solo quiero decirte Cristo, muchas gracias Por tanto amor Y por tantos momentos dulces Por una vida que es sin dolor Yo solo quiero decirte Cristo, muchas gracias Por tanto amor Y por tantos momentos dulces Por una vida que es sin dolor Ay Señor Dulce amor Después que no éramos nada No éramos nadie Nadie daba un peso por nosotros Nuestro Dios Dio a su hijo En la cruz del Calvario Para cambiar Nuestro lamento en baile ¡Andale! Por eso me gozo Porque tengo un Cristo vivo Cristo de poder ¡Andale! ¡Gracias Rey! ¡Andale! ¡Revelación Divina! ¡Gracias a que gozar! 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 ¡Sí! ¡Listo vive! ¡Saludos para Alfredo y Dani! ¡A el par de Héctor Trujillo! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡A ver quién vive! ¡Gazuno Frey! ¡Gózate Silvia Bata! ¡Gózate Lesslie García! ¡Yamilés Vergara! ¡Hasta Cancún Quintana Roo! ¡Fum! ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro, claro, claro! ¡Eso, eso! ¡Rávales! ¡Rá! ¡Desde Carbonero Norte, desde Canciano! ¡Saluda! ¡Rávales! ¡Gocé que gozé! ¡A su nombre! ¡Ey! ¡Rávales! ¡Rávales! ¡Wengua! 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 ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! Saludos para Susana, como no Cristo vive Andale, andale, andale Andale, José Maya, goza que goza So, si, si, si Claro, claro, claro Él ha cambiado nuestro lamento en baile Así que goza, ve A ver, ¿cuántos se quieren ir? Los que no se quieran ir, que escriban Eso, eso Eso Que tremendo, que tremendo, que tremendo Una entrevista gigante, gracias a Dios, gracias a Dios Y pues bueno, este, de verdad que sí, lo que hace la tecnología Es impresionante, la verdad Pero lo que hace el ingeniero con la tecnología es más impresionante, de verdad que sí Ay, señor Bueno, este, así, para que les dé un poquito de miedo Este La, la La idea siempre va a ser mejorar Y pues bueno, ahí está el chico de los teclados también diciendo A ver que ya se viene el chico de los teclados Este Ahí está la música De, de quién De los Mickey Morales, gracias por acompañarnos hasta el final Gracias, de veras, gracias Todavía no nos vamos, todavía no nos vamos Silvia Mata Saludos para usted Que pues bueno, siempre nos pide esa, esa, esa huegua Saludos desde Matamoros, Carlos Cruz Saludos para ti Este Con todo, con todo excelente Ahora le toca cuidar la olla de los tamaños Ah, eso me indica que entonces ya anda por acá José Maya Y pues bueno, por aquí decían Este, gracias, gracias Decían algunas cosas que se me olvidaron Gigantes Tropicales, el número uno Pura huegua con mucho sabor Dice José Julián Vega Dice, nunca pensé decirlo Pero aquí sí, la tecnología hace milagros Dice Laura Morán Claro que sí, la tecnología hace milagros Se perdió la entrevista a José Maya Pero bueno, esperamos que Siga, siga adelante Tomás Vicente, gracias por vernos Saquen la morrayita Que las clases ya van a comenzar Gracias, gracias Este George Morán iba a salir con palomitas Dice, pero no, mejor no Porque a lo mejor yo sí voy a ofender a alguien Ay, ay, ay Pero bueno, seguimos adelante No se le olvide Vamos a hacer el promocional ahorita terminando Porque el día Jueves que viene Estará con nosotros Yamilet Yamilet Sinaí ¿Sale? Ya lo dije bien Y también, también, también Este El martes Ya invitamos a la secretaria Media hora de predicación Así que pues bueno Ya está comprometida para que el martes predique ¿Sale? Algo diferente ¿Quieren que predique la secretaria? ¿Sí o no? Bueno, otra cosa El 3 de febrero Estamos afinando detalles Porque queremos hacer el primer en vivo Y Queremos Queremos Estamos negociando Este Este Y si es que todo sale bien Estará predicando también el pastor Jorge Morán Palomo Aquí En Gigantes Tropicales Felicidades Ángel Mentes Dice Gracias por esta gran entrevista virtual De George Morán De George Morán Aleluya Claro que sí Silvia Mata Y se toquen las huellas Sí, pero 20 minutos 20 minutos nada más 20 minutos Si es que necesitamos hacer Este Que los predicadores vengan Y en 20 minutos Hagan las cosas Excepto George Morán Que le van a dar Una hora Para que predique ¿Sale? Pero eso es por parte De Macario Sánchez Ortega Sale Por cierto Este O sea Dice que sea En la segunda hora Ya cuando se va La audiencia Qué bárbaro George Pero bueno Gracias George Morán Esperamos que Pues bueno Pronto nos concedas Otra entrevista Gracias Carlos Cruz Dice Saludos para mis hijas Raquel Y Rebeca Y Natalia Y Manuel Claro que sí Saludos para todos Allá No me acuerdo Donde me dijo que era Sale Pero gracias ¿Sabes por qué no me acuerdo Ingeniero? Porque tenemos casi 900 mensajes Dije casi Les dije que queríamos Llegar a mil El récord Es de mil 683 Está muy alto Pero Necesitamos que usted En esta ocasión Siga comentando Para llegar a los mil ¿Sale? No, no, no es tan difícil ¿Sale? Nos faltan como 180 mensajes ¿Sale? 10 mensajes cada quien Gracias Alex Teclarista A todos los músicos De La Cuenca Que están ahí Gracias, gracias Y pues bueno Oigan dice Esa fue Laura Morán Porque en la segunda hora Ella se duerme Ja, 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 ja Sí, sí, sí Ah, o sea que quiere Laura Morán Este que Que prediques esa hora Porque en esa hora Ella se duerme Bueno Pues la ponemos de la primera hora George Morán Para que se vaya durmiendo ¿Sale? Así que pues bueno Casi 900 mensajes hermano Se ha compartido el programa 128 veces Reales Reales Así se lo digo Usted lo comparte Usted comenta Y pues bueno Laura Morán Dice ya aguante Órale Pues qué bueno Qué bueno que está ahí Así que pues bueno Vamos a espantar a Laura Morán Con un grito De miedo Grito de miedo A la una Uúa 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 Ese ingeniero Efe Ra Jajaja Ay, ay, ay Pues bueno Tenemos videos De los Hebreos de El Salvador Porque a ellos les gustan Muchos los videos De los Hebreos de El Salvador si tenemos un video por ahí de los hebreos del salvador, chécale si tenemos uno vámonos con los hebreos del salvador y ahorita regresamos, no le cambies gigantes tropicales, no le cambies la tormenta no ha pasado aún veo la lluvia caer aún veo el cielo nublado y un tardío amanecer las olas siguen golpeando y mi barco del mar está no te durmes o alma mía de tu Dios el de conquistar nunca olvides sus palabras sus promesas Dios cumplirá no te turbes que muy pronto su gloria has de contemplar su gloria has de contemplar la tormenta no ha pasado aún veo la lluvia caer aún veo el cielo nublado y un tardío amanecer las olas siguen golpeando y mi barco del mar y su gloria no te durmes o alma mía que tu Dios el de conquistar nunca olvides sus palabras sus promesas Dios cumplirá sus promesas Dios cumplirá su gloria y su gloria su gloria has de contemplar su gloria y su gloria sus promesas de novedades Sus palabras, sus promesas, Dios cumplirá No te turbes, que muy pronto Su gloria has de contemplar 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 Carlos Cruz, saludos para mi esposa Y porque ya regresamos a la iglesia Casa del Rey En Matamoros, Tamaulipas Gracias a Dios Qué bueno que lo comente aquí en Gigantes Tropicales Siga congregándose Hermoso canto de los hebreos de El Salvador Vamos por mil comentarios, por favor sigan comentando Comentando, comentando, por favor Ahí está, Nisi, Nisi, Nisi Forever, por cierto Pronto viene Josuel Longinos Así que esperamos que Sigan apoyando Gigantes Tropicales Dice, no me gusta eso Dice que hacen de sonidos macabres Porque es como estar saltando al diablo Y eso no le agrada a Dios Ok, perfecto, ya no lo hacemos Ok, perfecto Sale Este, qué bueno, qué bueno Es buen comentario Es buen comentario Sale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este Un saludo para los hebreos Claro Todo lo que respira el ave a Jehová ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Carlos Cruz, saludos Dice, mi más estimada esposa Agripina desde Matamoros Claro que sí Saludos para ella Gracias, sigan, sigan comentando Por favor Ya regresaron los stickers Gloria a Dios Qué bueno hermano Qué bueno A mí me bloquearon Porque puse amén Imagínense Me bloquearon Así que pues bueno Seguimos, seguimos ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno Gracias, gracias a todos Les comento que Pues bueno Estamos cerquitas de los mil Nos faltan 70 mensajes Para llegar a mil Comentarios Gracias a Dios Les repito la agenda De Gigantes Tropicales Próximo martes Predica la secretaria Y tenemos Vamos a estrenar El set virtual Para que la secretaria Se acuerde Y lo ¿Y qué? Ah, y lo estrenen Ah, bueno Ok Este John Hernández Dice desde Venustino Carranza Hermano Tony Gracias hermano Saludos a los barbacoyeros Y a toda la gente De Venustino Carranza Que nos atendieron De maravilla por allá Este, ya me robé Como cuatro cocas Digo, hasta ahí me dieron De bendición Como cuatro cocas Este, mis comentarios Mis comentarios no se ven Dice José Maya Sí Sí, se me pasó alguno A ver, vuélvanlo Por favor A lo mejor no lo vi Es que son muchos hermano Ah, que de que se perdió No, si ese sí se lo dije De la entrevista Pero después de ella Ah, dijo algo así Cierto Dijo algo que Después ya no ponen Los aplausos Este, algo así Saludos para Dana Maite, sobrina De Yamilet Sinaí Claro que sí Yesamina Hernández Yesamina Hernández Es una amiga En el Facebook De hace mucho tiempo Y nunca la había conocido Y nunca la conocí Y no la he conocido Hasta ahorita Pero bueno Yesamina Hernández Saludos para ti Saludos para Yamilet Sinaí Eh, salud para Sixto Mejía Hoy no pusimos música De Sixto Mejía Pero bueno Sixto Eh, el martes El martes sin falta Por favor no, no te desconectes El martes O más bien Conéctate Enchúfate Está con nosotros Carmo Calixto Nos está viendo Esa está suavecita Eh Saludos, salud, salud A todos Bonito canto El de Dulce Amor Dice Nos vamos a ir con huegua Porque cree Cree, cree, cree ¿Qué? ¿Qué? Ya nos vamos Ah, la agenda Martes Martes La secretaria predicando Jueves Yamilet Yamilet Sinaí Este Va a estar cantando aquí En Gigantes Tropicales Ah Se pasan Anita Mendes y Stacy ¿Por qué? Sí, pues no estuvieron En la En la Este ¿Ah? No, que se pasan Que no estuvieron En la En la conferencia virtual Este Y la otra semana Estaremos con Yamilet Vergara Les digo El jueves Yamilet Tiene ahí Yamilet Vergara Es que Hoy no se conectó Yamilet Vergara Hoy no se conectó Yamilet Vergara ¿Va que no? No, no, no se conectó Este es una de las que Gracias Elvira Por patrocinarnos Ya me metí en una bronca Este Porque dije Yamilet Vergara En lugar de decir Yamilet Sinaí Y el 3 de febrero El pastor Jorge Morán Palomo Predicando desde los estudios De Gigantes Tropicales Para Radio Provisión Reynosa Así que pues bueno También También este Ah, un sello de Gigantes Tropicales Para el público Dicen ¿Quieren el sello de Gigantes Tropicales? No Un sello Ahí lo tienes en la compu El sello Ese Este es el sello de Gigantes Tropicales Así que pues bueno Ya nos vamos Gabriel Domínguez ¿Qué canto quieres? Por favor dime ¿Qué canto quieres? Ahora que Gabriel Domínguez Escoja Gracias a Marisol Ramírez Que se conectó A Itzel Milán A José Maya A la ingeniera Gracias a Bolívar César Perales Las camisetas Pues Pues es que no me ha encargado nadie Ah, que enseñen la que tengo Pues Pues espérame entonces Ya me metí en broncas Ahí está la camiseta Ah, que me quite el saco Este Espérame tantito Grupo Joab nos está viendo Saludos, saludos, saludos Ay Saludos al grupo Joab Dice Como nosotros cuatro Dice Ah, para allá quieren cuatro Es que déjame Déjame Quito esto con cuidado Porque como traigo el cable del micrófono Mira No, es que traigo el cable del micrófono Ya se cayó Bueno Ya está Ahí se cayó ya Sale Ya son mil comentarios Ra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la camiseta Son unas Así que pues bueno Gracias, gracias Ya rebasamos los mil comentarios George Morán Ya se rebasaron los mil comentarios Gracias El récord siempre ha sido Mil seiscientos ochenta y tres Y pues bueno Ya nos vamos Ya nos vamos Vamos a irnos con huegua Gracias George Morán Por la entrevista Gracias a Elvira Pavón Gracias a Laura Morán Gracias a todos los que hicieron posible Ese Ese Esa entrevista Verdad De esa manera Gracias al pato ¿Qué pasó? El pato Morán Ese no falló Y pues bueno Dice Yesamil Hernández Dice Claro que me conoció Dice En los quince Yamilet Sin ahí Me dijo que lo invitaran a mi boda Ah caray Ya me casé Le dije Pero más adelante En un cumpleaños de mi niña ¿Qué? ¿Qué? Ah bechapole No pues yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Este pero bueno Es que había mucha gente ahí Pero bueno Las playeras de mi me gusta más Que las polos Pero bueno Quiero cinco polos Y cinco playeras como esta Ahí están las primeras diez Ahí están las primeras diez La del camionero ¿Quieren la del camionero ingeniero? Para llegar a mil doscientos comentarios ¿Cómo ven? ¿Qué les parecen? Ya les parecen Les pasaré las medidas Claro que sí Poblano Lagunero Nos está viendo Saludos Saludos al Poblano Lagunero Este Que pues bueno Está está con todo Poblano No te vayas Por favor Poblano Lagunero Porque sales en el video De gigantes tropicales Sale tu carota ahí Así que mi amigo Mi brother Mi hermano Mi amigo Mi compañero En senda John Hernández Saludos para mi esposa Yadid ¿Qué dice? Yadid Natividad Hermano Tony Desde Venustiano Carranza Saludos Gigantes tropicales Carlos Cruz A ver Ahí les va Ahí les va Porque no hay Digo no hay José Maya Hizo Este Este video No vamos a ir con ese video Pero bueno Este Dice No solo la espalda Pues yo Me acuerdo Dice De que De super Que paso Yo Que paso Bueno Ya nos vamos Con el video Del camionero Ya nos vamos Ya nos vamos Ya 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 Tengan El saco Utilería Por favor Ahí está Ya 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 Nos vamos Ya 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 Este Y está Incluida En las 5 Que pedí Ok Salud Para mi esposo Antonio Hernández Y se ponga Una romántica A ver Yasamin El martes La ponemos El martes La ponemos Ya llegó tarde Es que ya nos vamos Y luego nos cobran En las radiodifusoras Gracias al 88.9 FM Radiovisión La grande La que sí suena Alberto Rodríguez Bielma Gracias a Radio Provisión Reynosa Gracias a Radio La Voz de Dios Gracias a Radio Venecer Gracias a La 94.7 En Morelia Gracias a La 94.5 En Oaxaca Y a todas las radiodifusoras Ya dije En Nogales Sonora Bueno Despídense por favor De nosotros Nos vamos con el camionero Nos vemos el martes Recuerde La secretaria Predicando Este pendiente Y mire mucho YouTube Mucho YouTube Mucho YouTube Por favor Gracias Bendiciones Hasta el martes Gigante Se llama el camionero Mi hermano Con mucho cariño Para todos los operadores Del transporte público federal Mi hermano En esta hermosa noche Queremos dedicárselo a ellos Así que escúchelo Mi hermano Y todo lo que escuche usted Mi hermano Son apodos Les pedimos los nombres Pero no quisieron hermano Ellos quisieron que así se les dijera Y a todos mi hermano A todos Mil mil gracias Por ayudarnos a predicar el evangelio Suena Y suena bonito No quiero contarles No quiero contarles No quiero contarles Lo que a mi me sucedió Cuando te imaginas Cuando te imaginas Cuando te imaginas Yo cantando en un camion Una orden misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Predicar ese camion Y yo muy asustado Sin saber predicar Todito les hablaba Pero no podía arrancar Y que me subo Que me subo Ese camion Que me subo Que me subo Y que no arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Que le mueve Que le mueve la palanca Y que me subo Que me subo Ese camion Que me subo Que me subo Y que no arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Que le mueve Que le mueve la palanca Que me subo Con el birri Que me subo con leoncito Y también con Beto Luna Y luego con el compita Que me subo con compito Y también con ese goodie Que me subo con la ganta Y también con el Iván No quiero contarles No quiero contarles No quiero contarles lo que a mi me sucedió No te imaginas No te imaginas Yo cantando en un camión Una hora misteriosa Oí que me decía Oí que me decía predicar ese camión Y yo muy asustado Sin saber predicar Todito deshablaba Pero no podía arrancar Y que me subo Que me subo ese camión Que me subo Que me subo Y que lo arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Que le mueve Que le mueve la palanca Que me subo Que me subo ese camión Que me subo Que me subo Y que lo arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Que le mueve Que le mueve la palanca Que me subo con el Chili Que me subo con Don Cosa Y también con el Chabelo Y luego con Wiri Wiri Con el lleno escalante Que me subo con el Gani Que me subo con Placito Y termino con Tomás ¡Ándale! Tomásito, que te encanta la hueva Y hasta me burla de Reyes Hidalgo ¡Muchas gracias! ¡Nuestra hermosa noche! ¡Mucho cariño para todos los años! ¡Tiene la candela! ¡Huy! 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 Si alguno no lo pudimos incluir en esta lista De cualquier manera, mil gracias Y en la próxima estarán ustedes Hasta Ligo Veracruz, Beto Luna y compañía 1783 Para ti, Coyito ¡Nele! ¡Huy! 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 ¡ La gloria es para el rey, andele, andele, y que suene bonito, para quien te sepa, que amamos a un Dios vivo Él ha cambiado nuestro lamento en baile, mi hermano, para todos los camioneros Mucho cariño, Transporte Público Federal, Estrella Blanca y Norte de Veracruz, también el vencedor para Don Placito, como no Y su hijo, que suena bonito el acordeón, como no, que suena Dele, hui, 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 y se va a removerse mi hermano, en la desterida Dele, y allá por Punta de Piedra, para Merli, para Manachela, como no Y a toda la gente, la gente bonita, nuestro hermano Fernando Semana Munda, como no, que suena bendiga Semana Grande Este 15 de noviembre, gran campaña con restauración, mi hermano Y échale candela, y échale candela Suena, suena bonito So, hey, 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 hey Con esta guagua cristiana Ándele ¿Quién dijo que no? Esta guagua Con esta guagua, con esta guagua, ándale pirri ¿Quién quiero? Luis Martínez No te enojes Aunque no eres Ramón Si manejas un camión Yo te bendiga la vida Con nuestro pastor Con tu programa Palombo Camila Reyes González Dios es amor La iglesia de Jerusalén Allí en el cuadrito Manacoto Mano Fernando Anabide Mano Otoño Mano Josefina Y Jenny Yo te bendiga Con ese consulé Que levanta muertos ¿Cómo no? Nene A mi esposa Yo te bendiga Para mi niña Marianita El hombre de ellos Adrián Román En esta noche Cantando su bolero glorioso Bus para la vecina ¿Cómo no? Para su esposo Para toda la gente De allá de camino de vida Eso Andele Yo te imbato Eso Jue, 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 jue Para toda la gente bonita del Higo ¿Cómo no? Ya nuestra mano Margarita está muy Muy pronto Grandes eventos Y se van Que Dios les bendiga Ángel Méndez de la cruz En los teclados El servidor El pastor Antonio Sánchez Les decimos Gracias por asistir a este evento Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Y les dé el doble De lo que nos ha dado nosotros Y saben mi hermano Donde quiera que vamos Nos llevamos en el corazón La luz para el pastor amado Dentro de Dios Allí en Juan Oco Veracruz ¿Cómo no? Para los hermanos Samuel Para su esposa Lupita Mis hermanos Verónimo Para toda la gente Mi hermano Un grupo musical de ese lugar Dios les bendiga Dios les guarde Dios les lleve A muchos lugares A predicar el evangelio Allá para la nadura ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gente de Radio Bendición Dios les bendiga Denle Son Juy 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 Ándelen hermano Y aunque tengamos enojes Palabra el rey Donde quiera que vamos Grupo Restauración de hermano Dice Muchas gracias Buenas noches Que Dios les bendiga Esperamos haya sido Bendición para ustedes Para todos los operadores En esta hermosa noche Esta hermosa noche Queremos decirles Mil gracias Para el Dandy Para Dante Para Gabriel Sánchez Del 1579 Para la organización Con Real García ¿Cómo no? Para el 1587 Iván Dios les bendiga Muchas gracias Que te encanta la huegua Para Pepe Aguilar Para el grupo de inspección El gato y su patilla ¿Cómo no? Por ahí para el Jotas Para Fidel Para el Chivo Otro operador Que no puede faltar Un saludo para La Torta Y también George Y allá Capulina Estrella Blanca Que Dios les bendiga Mil gracias Dios les bendiga Muy pronto Cuando decimos adiós Dios les bendiga Son Se va Son Fui 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 Y se fue Fuerte ese paso Gracias Hasta aquí Esto fue una emisión más Del programa Número uno En redes sociales Gigantes tropicales Jesús Nos vemos en la próxima emisión Gracias Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Gigantes tropicales Delgado Tej T organisation reas Una MHz Gracias por ver el video.